¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, señora Hilda, ¿cómo está? ¿Qué cuenta? Hola, Juanita. Qué bueno que me contestó. Menos mal que me contestó. Parece que la vecina se cayó. Escuché un ruido muy fuerte. No logro ver nada por la ventana. No creo, vecina. Mi mamá siempre anda haciendo cosas por ahí. No sé, seguramente se le cayó algo. No sé. ¿Estás segura, Juanita? ¿Por qué no viene a ver? Para que estemos más tranquilas. Me quede preocupada. Sí, no se preocupe. Más tarde la llamo y le pregunto cómo está. Gracias, señora Hilda. Que esté bien. Chao. Oh, mi amor. ¿Qué quería la señora Hilda? No, nada. Que mi mamá se cayó, supuestamente. Pero yo creo que andaba haciendo algo y se le cayó alguna cosa por ahí. Pucha, la Juanita. Voy a entrar nomás. Permiso, vecina. Vecina, escucho un ruido. Vecina, se cayó de la escalera. Yo le dije a la Juanita. Le dije que se había caído. Pucha, vecina, ¿cómo le fue a pasar esto? Qué lamentable. No voy a tener que llamar a la ambulancia. Oh, mamá. Tiene que llamar a la ambulancia. Hola, mamá. Aquí tienes su producto de comido. Está bien rico, así que tiene el pato aquí. Se coma toda la comida cuando vuelva. Ya pues mamá No ha comido nada, se le ha hecho en la comida Ya con la abuela quiero que se haya comido todo, ¿me ha escuchado? Sí, bien Ya mamá, me aburrió, todavía sigue sin comer ¿Sabes qué más? Sigue sin comida, pero no es cuando te quiero mamá Octubre es el mes de las personas mayores, un momento para reflexionar sobre la importancia de brindarles cariño, respeto y apoyo Es fundamental promover el buen trato a las personas mayores, reconociendo su sabiduría y contribución a la sociedad y a la comuna de Rivañas Cuidemos de ellos como ellos cuidaron de nosotras Por este motivo se realizarán diferentes actividades dentro de las localidades de nuestra comuna Tales como días radiales, una feria para personas mayores y un día completo para ellos, entre otras Te invitamos a participar y celebrar a nuestras personas mayores